Muy buenas tardes, el día de hoy estoy aquí en All Country World, aquí en la ciudad de Fresno, California. El día de hoy aquí está, señoras, señores, miren, aquí está Lupita. Saluditos de esos brazos y papachos, ¿cómo estamos, mi racita? Lupita, el día de hoy nos acompañó, dijo, quiero vestirme guapa porque ya vienen los jaripeos, todavía hay muchos jaripeos, ya viene el frío. Y bueno, anda luciendo una chamarra, Arias, dale la vuelta, Lupita. Y tenemos de varios colores, tenemos, Lupita, vuelta, 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 ay, Lupita, sale. Vamos a mostrar acá el día de hoy las botas para mujeres y luego nos vamos a ir con las chamarras, Lupita. ¿Cuáles botas fueron las que te gustaron? Lupita quedaría con todo, ¿no? Que quedaría con negro, quedaría, mira, las florecitas les padearon estilo bien perrón como se quita por ahí. Coltrina salvaje. Es todo. Oye, sombrero que trae es muy bonito, también lo van a encontrar aquí. Hay varias variedades de sombreros, tenemos de colores, tenemos este este paquetecito. Lo he visto varias veces en las mujeres, pero mira, bien bonito. A ver, ponte a ver cómo se te vea aquí. El negro se te vea bonito, ¿eh? El negro se vea bonito, ¿verdad? No todavía para acompañar, mira, para hacer el parre, esta chulada de botas para las mujeres. Ya está. Un saludo para mi copa, el mono, mono, vente acá a comprarle a tu muñeca, un regalo, ¿verdad? En las botas estas para el frío, ¿no, Lupita? Esto ya para las muchachas que quieren andar acá más sexy con tu taconcito, mira. Ya, estas con cuál bolsa la vas a combinar? Esta la podemos combinar con cualquiera de estas, pero me gusta más estas, mira. Ahí está, verdaderamente, ¿tienes buen gusto, Lupita? Te manda, mandamos saludos al mono, a hacer el solete. Tienes un regalito para comprarle a tu muñeca. Este regalito. El día 30 vamos a estar aquí, Lupita, porque ya está abierto también todos los días, hasta los domingos. Y al 30 de octubre vamos a estar regalando unas botas marca potrillo, para que la gente se vea con nosotros. Así que ya está. Este vestido, ¿qué tal va con las botas? Con estas botas, miren, las podemos combinar con un poco otra de estos. Mira, bien. Oh, no, no, no. Con las botas bajitas que les acabamos de enseñar. Eso es Toño. Ya con la manera bien guapa, bien chuta, bien bañadita, miren nada más. Oye, me gustó, me gustan los diseños que está mostrando por acá mi amiga Lupita, la chacalita, que pues me traen chamarras, mira, para damas. Con las botas que hace ratito, ¿no? Sí, es una combinación con las botas, otras chacalititas, y toda la mangarina. Pues todo, Lupita. Esto. Ok. Salió, vale. Entonces vámonos a las chamarras para las chamarras que están de moda, que a la gente les gusta mucho, que son las marcas Aria, que Lupita tiene acá varios colores y chalecos también que mostrar, así que ya está. Tener a las capsules, eso les puede acumular con el hombre y el hombre, ¿no? Estas son los negros. Tenemos el color burgundy. Que fíjense que antes nada más estábamos mirando los colores más fuertes que eran los rojos y el negro, pero ahorita ya están abriendo una gran variedad que es el apetito, este que me picaste. Ya está. Para el logotipo. Estos son de los que acaban de llegar, ¿eh? Estos son Zinc. Marca Zinc. Así que van a encontrar aquí todas las marcas, marcas Aria. Atrás también los pantalones que están de moda, pantalones Rory Bible, Lupita, para que la gente también los mire. Mira los pantalones acá de este lado. Estos son para las chicas que les gusta andar acá, bling, bling, ¿verdad? Sí, para que las chicas también dieron bling, 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 teniendo... ¿Lo que Dios les dio? Lo que Dios les dio. Oye, aquellas que están allá atrás, mira Lupita, ¿qué te parecen? Esas de color, ¿las de la esquina? Claro. Esas no, no es como... ¿Cómo se llama? Mañanita, ¿no? Ajá. Como para ir las mañanitas a la Bélgana de Guadalupe. Ajá. Ya está. Ok, Lupita, pues este... Vamos a la sección de los caballeros, las chamarras, para que también este... La gente vea todas las chamarras que hay acá. Se van a llevar de nuevo con todos los colores. Tenemos también, y para ahorita ya que van a empezar las guías. Oh, sí, es cierto, los aguacerazos. Para los que trabajan en las granjas, en auxiles, todo esto. Aquí tenemos las chamarras de los hombres. Que es lo que todo el mundo ahorita está pidiendo. Las chamarras, áreas, en cabilla, diferentes colores. Tenemos gris, negro, verde, verde, muy oscuro. Y esto se veía. Bien calentitos. ¿Qué van a pasar si yo lo compro? Sí, nada más. Con la mitad adentro. Oye, la... Está de moda la lanita también. Para que todo el mundo por acá, pues... Se ande luciendo, que ya está. Me ha tocado mirar muchas y muchas con este tipo de chamarras. Que se les ve muy bien. Fíjate que esas botas, esas chamarras, tengo unas botas muy bonitas. Mira. Chulada de botas. Ajá, todo lo combino. Yo lo puedo combinar con esta. Ya está. Mira, por ejemplo, el día de hoy, pues tengo un saco que lo van a encontrar aquí, un chaleco. Chulada, un sombrero también vaquero. Una camisa marca Arial también. Y bueno, veo mi pantalón también. Y, bueno, veo mi pantalón. Ya está. Pues ya estamos. ¿Qué guapo? ¿Qué guapo el Tony? Oye, pues le pita una gran selección de botas, en ropa. Aquí estamos en la de los hombres, mira. Pantalones y pantalones. Van a encontrar... Ya está. Todo el pantalón. Ok. Pues ya saben, mis amigos, aquí los vamos a estar esperando. Mándale un saludo al señor Raúl Luc, que él fue mi patrón en la radio Fiesta 106. Mándale un saludo. Saludos, ¿qué tal, mi amigo Raúl? Luc. Yes. Él es de allá de Yucatán. Saludos también a Celso Lepe y a toda la gente de Rebalcito. Ya está. Bueno, pues gracias. Gracias a la gente que nos estuvo siguiendo aquí en las redes sociales. El día 30, que es un sábado, aquí nos vamos a ver las caritas. Para que se vengan por acá, a ver quién se ganó unas botas. Vamos a tener muchas sorpresas. Y recuerden que va a estar abierto también ya los domingos. Pues Lupita, thank you very much por ser parte por acá de esta gira que hicimos aquí en Old Country World. Estamos en Fernando, California, calle Jensen y Rihua y 41. Gustan venir a conocer a Lupita el sábado 30. Vengan, conózcanla. Para aquí, tómense una foto con ella. Va a estar aquí salvando a todo el público. El día 30, Lupita, anótalo en tu calendario. Porque yo sé que estás bien ocupada, ¿eh? Y nos vemos. Ok. Vale, gracias, Lupita. Ya está. Me están preguntando si... Bye, bye. Un abrazo, mi papá, si los esperamos aquí. No, el sábado 30. Sábado 30. Ok, ya está. No, el sábado 30. No, el sábado 30.